Pobre Marifé Con razón la veía angustiada Viviendo algo así, guardándolo en secreto Señor, es horrible Sí Pobrecita Es un golpe muy duro para todos No es esto lo que yo quería para mi hija Yo tenía ilusiones de que De que ella siguiera una carrera Que fuera alguien Entiendo cómo se siente, señor Culpable, muy culpable ¿Por qué? Me olvidé de ella, Raquel Por el trabajo Me olvidé de ser un buen padre para ella Nunca me di cuenta que había crecido Que tenía que atenderla Si usted ha sido un muy buen padre, don Eliseo Les ha dado un buen ejemplo a sus hijos Ya verá que Marifé va a tener un muy buen matrimonio Agustín es un muchacho honesto, sincero Sí, sí está dispuesto a todo Ya hasta encontró trabajo para poderla mantener Ya vi Bueno, en fin No la molesto, no la molesto más, Raquel Ya sabe que los gastos que esto lo presente Por favor, no se preocupe, don Eliseo ¿Puedo pasar a despedirme? Sí Adelante Yo le indico, venga Gracias Tuve que decirle que estaba embarazada No había otra manera de obligarlo a que me apoyara, amiga No, hiciste bien, amiga Era la única forma de que tu mamá no se saliera con la suya Ya me voy, hija Te dejo en buenas manos Sí, papá Voy a hablar con tu madre, mi amor Esta vez no se va a hacer lo que ella quiera Perdóname, mi amor Perdóname mi falta de carácter Durante todos estos años, mi cielo Y la poca tensión que te dé, mi amor Ya, ya quédate tranquila, mi cielo Tú te vas a casar con Agustín Te lo prometo, mi amor Te lo prometo Gracias, papá Te quiero mucho Mi amor Ya, mi cielo, ya Que pases buenas noches, mi amor Tú también, papá Está bien Buenas noches, amiga Gracias Buenas noches, Ana Elisa Adiós, papá Qué lindo tu papá, María Sí Es un felicitón Si supiera toda la verdad, amiga Me mata No se la dijiste, Marife No Él cree que mi hijo es de Agustín No se la dijiste, Marife ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde fuiste? ¿Acaso te importa? Marco, sé que me excedí No debe haberte dicho lo que te dije Perdóname Es que la presencia de esa mujer en mi casa me molestó mucho Entiendo Cuando yo te dije que le dieras el dinero a ella No pensé que lo fueras a hacer Discúlpame, no era mi intención No, no hay problema, no te preocupes Y respecto a lo que pasó Buenas noches, Sila Se cree que me va a tener solo cuando él quiere Está muy equivocado ¿Marifé? ¿Marifé? Ya no la busques, hijo Marifé no está aquí ¿Dónde está? En casa de Abigail Yo la llevé con ellos anoche para que... Para que tu mamá no se la lleve a México Qué bueno, papá Ella está muy enamorada de Agustín No es justo que se separe Sí, hijo Es justo No sabía que usted cocinara tan bien, señora Cielo Se ve muy rico Hace mucho que no lo hago Y me dieron ganas ¿Y no se ha despertado el señor? Se está bañando Oiga, señora ¿Qué anoche se fue de juerga el señor? ¿Por qué lo dices? Porque su ropa huele a cigarro y alcohol Sí Es cierto Échala la lavadora No quiero ser mal pensada, pero... Pero huele rarito ¿Cómo que rarito? Sí, así como... ¿Rarito? Bueno, no, no, no me haga caso Voy a echar la ropa ¿Puedo ir a ver a mi hermana en la tarde? ¿Y por qué no vas después de clases? Es que tengo que llevarle unas cosas a una amiga del catecismo Bueno No regreses tarde, hijo Nos vemos, pa Eres un superpapá Mi mochila ¿Y Marifé? ¿En dónde está esa niña? No está en la casa ¿Cómo? La llevé a casa de Raquel Para evitar que te la lleves de aquí Mi hija no se va a desacarlos Y no solo eso Se va a casar con Agustín Te guste o no Por tu amor Y por tus ojos Que son como un suelo ¿Qué cosas estás diciendo? Lo que oíste Marifé se va a casar con Agustín Él ya encontró trabajo ¿Y crees que con eso me vas a convencer? ¿Y de qué va a trabajar ese inútil De obrerillo? Con eso le va a dar A mi hija La vida que se merece Ahora mismo voy por ella A casa de la alcahueta esa No, Carlota Pero por supuesto que sí Y tú no me lo vas a impedir ¿Eh? Tú no vas a ir a ningún lado Escucha lo que tengo que decirte Suéltame No me tienes que decir nada Yo sé lo que hago Siéntate Carlota Marifé Está embarazada Sí, Marifé está aquí con nosotros Don Eliseo la trajo anoche ¿No sabes qué pasó? No Mejor date una vuelta Y que ella te cuente, ¿no? Ahora mismo voy para allá Me bajó la presión ¿Qué me pasó? Estábamos hablando de Marifé No No, 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 no No puede ser Ay, Eliseo, por favor Dime que no es cierto Lo que me dijiste Es verdad Marifé está esperando un hijo Y nuestro deber es ayudarla Apoyarla para que se case con Agustín No No, no De ninguna manera No voy a permitir hablar de Lías Nadie se va a enterar ¿Crees que la gente es tonta? Basta con que se pongan a hacer cuentas Y no No voy a permitir ese matrimonio Ni ese escuicle Carlota, por Dios ¿Qué estás diciendo? No Me importa Yo no voy a hacer el ridículo Carlota Por una vez en tu vida Deja de ser la bendita Solamente piensas en ti Nuestra hija nos necesita Por nuestra culpa pasó esto Ni tú ni yo estuvimos Nunca estuvimos cerca de ella Eliseo Es que entiéndeme Yo no tengo la culpa de que De que sea tan tonta De dejarse de ser muchachita idiota Pero todavía es tiempo De que enveres el camino No voy a permitir Que se case con él, Eliseo Carlota Yo ya di la autorización Para que se case ¡Qué autorización! ¡Ni que nada! ¿Puedes irle a avisar al señor Que venga a desayunar, por favor? Ahorita mismo voy Señor Dice la señora Que ya puede pasar A desayunar Enseguida voy A su cena Hola 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 Agustín Buenos días señora ¿Cómo está? Yo bien Un poco sorprendida Con las últimas noticias Pues sí Yo también estoy sorprendido De que Marifeste aquí Y gracias por apoyarla Dao con gusto Agustín Pero Tú y ella se tienen que casar ¿Nos tenemos? Sí Tú sabes de lo que te hablo Ya está enterada Sí Y don Eliseo también Perdóname Agustín Les tuve que decir Porque si no Nunca me iban a dejar casarme contigo Hice mal No Marifé Hiciste bien Mi mamá me quería llevar a México Como diera el lugar Por eso mi papá me trajo para acá Tranquila Marifé Todo va a estar muy bien Buenos días Buenos días Marco El desayuno ya está listo Yo misma lo preparé A ver si te gusta Siéntate por favor No 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 tengo hambre Bueno Aunque sea Pruébalo ¿No? Azucena Azucena a mí Sírvame café solo Por favor ¿No va a querer nada más? La señora cocinó bien rico No No Gracias Yo sí voy a desayunar Gracias Azucena Marco No quiero volver a discutir contigo Por lo del dinero Pero cómo me gustaría Que entendieras mi situación No me siento bien Aceptándolo como regalo Está bien Está bien Lo entiendo Y sobre lo que sucedió Entiendo que yo también lo provoque No debí haber tomado de esa manera No sé qué me pasó Pero No quiero que Que se repita Ya lo entendí Marco Trata de entender mi situación Por favor Ya Ya basta Por favor ¿Por qué no cambiamos de tema? ¿Eh? Solo quería pedirte una disculpa Por lo que te dije anoche Vamos a olvidar este asunto Como dice mi abuela Tratemos de llevar Nuestro matrimonio en paz No tenemos por qué Hacernos más daño Como quieras Por tu amor Conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan ¿Vas a venir a comer? No sé ¿Sigues molesto conmigo? No No lo sé ¿Qué le pasa al señor? ¿Cuándo se ha visto que no quiera desayunar? No sé Yo también lo siento extraño Come algo No, no tengo hambre ¿No? No No se va a desperdiciar Tienes que acordarte de algo más Alejandro Alguna nueva pista Para poder dar con el paradero de tu tío Dice mi abogado que eso te ayudaría muchísimo Pero no recuerdo nada Todo lo que sé ya lo dije Te lo juro Ya Haz memoria por favor Es por tu bien No tenemos pruebas que te favorezcan Alejandra Todo te acusa Es muy importante que recuerdes algo más No sabes las veces que he reconstruido los hechos Pero Pero solo recuerdo lo que ya les he dicho El nombre de las empresas Los países donde tenían cuentas Los hoteles donde se hospedaban Pero Pero por más que quiera no tengo nada nuevo que decirle No, no, está bien Tranquila, tranquila Vamos a encontrar la manera de sacarte de aquí Ya verás ¿Cuándo se dicta sentencia? En unos días Pero tú no te preocupes Te prometo que ese fallo va a ser favorable ¿Y qué cuenta tu amiguito? ¿Cómo se llama? Rafael Como que no le sirvió de mucho irme a amenazar, ¿verdad? Rafael ya dejó su casa ¿Mejor? Así no tengo que agarrarme con él en cada esquina No lo hubiera permitido Ajá Que no ¿Qué iban a decir tus hijos? Rafael es una persona tan increíble Que respetó mi decisión aún en contra de... De sus sentimientos Pobrecito, si se le veía muy enamorado Lástima Y si tú también lo quieres Pues va a estar por la cosa Porque dudo mucho que lo vuelvas a ver Quiero a mi hija inmediatamente Señora, cálmese Usted, quítese de mi vista ¿Eh? No tengo que darle ninguna explicación ¡Marifé! ¡Marifé! Mamá, ¿qué haces aquí? Eres una desverganzada Cínico ¿Qué te ha querido, eh? ¿Qué te ha querido? Eres una... ¡Eres una cualquiera! ¡Me das de fuerza! ¡Me das de fuerza! Buenos días, cielo ¿Cómo entraste? No, eso no importa Quiero hablar contigo Pues yo no Nada de lo que me digas me interesa Ah, no te interesa saber ¿A dónde estuvo anoche tu marido? No Marco estuvo conmigo Haciendo el amor Do Lo que me interesa Arbit Story No 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 No